Han votado a favor 91 congresistas, 3 en contra, 6 abstenciones, ha sido aprobada la propuesta. Alrededor de las 11 y media de la noche del último jueves, el Pleno del Congreso sorprendió anunciando en su tercer intento la creación de una comisión que busca seleccionar a los nominados a defensor del pueblo, pese a que existe una orden vigente del Poder Judicial que suspende este proceso por su falta de transparencia. Bajo estas condiciones ninguna persona decente aceptaría una designación, en otras palabras estarían eligiendo a un anticristo, a un ofensor o ofensora del pueblo. Entre los que conforman dicha comisión hay legisladores que no cumplen con el perfil moral para desempeñar una tarea muy importante como la elección de un candidato a defensor del pueblo. Figuran dos congresistas que afrontan una investigación por el delito de organización criminal, Elvis Vergara de Acción Popular y Paul Gutiérrez del bloque magisterial. Según el balance de cuotas, la bancada de Fuerza Popular logró dos cupos, a diferencia del resto de agrupaciones que tienen un cupo cada uno. Esos dos cupos serán ocupados por los parlamentarios Arturo Alegría y Eduardo Castillo. Ya desde la manera como se ha elegido la comisión es evidente que lo que quieren es ir a la votación cuanto antes. Por tercera vez, este congreso, que tiene cerca del 90% de desaprobación, busca hallar el reemplazo de la actual defensora interina Eliana Rebollar, quien asumió tal cargo luego que el exdefensor del pueblo, Walter Gutiérrez, diera un paso al costado. El exdefensor del pueblo, Walter Albán, cuestionó que este congreso, en vez de priorizar el adelanto de elecciones, en paralelo esté usando todo su poder para impulsar reformas que logren capturar diferentes instituciones del Estado, como la Defensoría del Pueblo, así como ya lo hizo con gran parte del Tribunal Constitucional. Si van a entender ellos que este plazo hasta el 2024 les da carta blanca para hacer lo que les dé la gana, mejor sería que la ciudadanía de una vez les ponga el freno y digamos adelante con las elecciones de inmediato que renuncie la señora Poluarte. En el Congreso ya corre una reforma para reducir los votos, que ya no sean 87, sino 78 votos. Aunque en diciembre hubo otra propuesta para que la valla baje a 66 votos, así les quitaría el peso de no lograr tantos consensos entre bancadas para obtener el voto mayoritario. Otra hipótesis sobre la intención de este nuevo intento de elegir al Defensor del Pueblo tendría relación con la defensora interina Eliana Rebollar. Para varias bancadas, en especial las aliadas al gobierno de Dina Poluarte, como Fuerza Popular y Renovación Popular, el trabajo de la funcionaria les generaría incomodidad, más aún que viene investigando la causa del fallecimiento de las más de 20 personas en las protestas del sur a manos de policías y militares. Ha habido disparos a estas personas, si han sido por proyectil de arma de fuego y sabemos qué tipo de armamento de fuego utilizan los miembros del ejército. Con la conducción de Eliana Rebollar, la Defensoría ha entrado otra vez a un perfil que es propio de una institución así, independencia, imparcialidad. Dicen que soñar no cuesta nada y es gratis. Queda en manos del Congreso demostrarles a los peruanos que el proceso de elección del nuevo Defensor del Pueblo será objetivo, aunque para Walter Albán no existen dudas que sus arreglos bajo la mesa son claramente evidentes que para él terminarán desacreditando su baja popularidad. Joana Hualpa, Nativa Nos Conecta.